¿Cómo funciona la inmunoterapia? ¿Tiene algo que ver con aumentar las defensas de los pacientes para luchar contra el cáncer? Pues sin duda sí que es esto. En el final, el sistema inmunitario lo tenemos ya todos y lo que hacemos con inmunoterapia es mejorar este sistema inmunitario, hacer que vuelva a funcionar, porque de hecho ha funcionado durante mucho tiempo evitando que nos aparezcan muchos cánceres. Y ahora lo que hacemos con la inmunoterapia es modificarlo, hacerlo más efectivo cuando ya se ha desarrollado el cáncer.